Acá está nuestra invitada, la profesora doctora María Antonieta Peso, que ya ha visitado el SACA en años anteriores, también al Centro de Investigación Clínica en Psicología. Bueno, a partir de ese momento nos hemos compartido no solo en colegas, sino en amigas. Es una oportunidad de estar juntas nuevamente y bueno, agradecemos mucho y la recibimos en nuestra casa nuevamente, la profesora va a dar también cursos en la maestría de Psicología Clínica. Y bueno, la idea es poder intercambiar con ella acerca de esta modalidad grupal que es tan importante en el Sistema Nacional Integrado de Salud y en las prestaciones del SACA. Y bueno, acá está con nosotros, nos acompaña el profesor doctor Disandro Vález, que es el coordinador del equipo de adultos del servicio y el que va a hacer un intercambio también, pues vamos a hacer un intercambio de experiencias en San Pablo y acá en Montevideo y te voy a presentar a la profesora, se llama, bueno, como ya lo dije, es psicóloga, psicoanalista, magíster y doctora en Psicología Social por el Instituto de Psicología de la Universidad de San Pablo, miembro del Laboratorio de Psicoanálisis Sociedad y Política del Grupo Veridas y actualmente desarrolla como investigación de post-doctorado un estudio sobre el pictograma grupal con familias y grupos de inmigrantes en el Instituto de la Facultad mencionada y actúa en consultas terapéuticas en un centro de integración del MIGRAS San Pablo. Es miembro del Instituto de Asociaciones de Psicoanálisis Grupal, supervisora clínico-institucional en Servicio de Salud Mental del Estado y Prefectura de San Pablo, habiendo actuado desde 1983 como supervisora en Ambulatorios de Salud Mental, Hospitales de Día, Unidades Básicas, Hospital Psiquiátrico, CAPS y J.I. Adulto. Autora de diversos artículos en revistas y capítulos de libros. Bueno, como ven, es amplio su CD, aunque acá lo hizo muy breve. Y bueno, tenemos muchas expectativas del intercambio. La idea es intercambiar con ustedes y en principio va a intervenir María Antonieta. No sé si después querés que intervenga Lisandro y el intercambio con ustedes o pueden hacer preguntas a lo largo de la exposición. Le gusta mucho el intercambio coloquial a Antonieta. Bueno, yo misma, Rosa Zitner, co-directora del ZAPA. Ya me conocen, no necesito hacer ninguna presentación. Bueno, me parece que empezamos, si te parece bien. Y bueno, cualquier cosa, levantan la mano y vemos. Muchas gracias a Comunicaciones por cubrir este evento también. Y vamos a pedir a alguien, a Adriana, porque no la fotógrafa está licencia, si podés sacar algunas fotos y después se las mandamos a Comunicaciones. Bueno, es una alegría enorme estar de nuevo en esta casa que quiero tanto. Y siento que el pueblo uruguayo tiene un carisma y un afecto que me atrae muchísimo. Y me gusta trabajar fundamentalmente con las preguntas y con los temas que a ustedes les inquietan. Y para iniciar voy a comenzar con algunas slides que preparé para poder pensar la cuestión de los dispositivos grupales. ¿Cómo dijiste? Bueno, dispositivos es, no sé si es muy común para ustedes hablar sobre dispositivos. Es una terminología utilizada por Foucault en 1977 y utiliza inicialmente para describir y analizar la red de saber y de poder como elementos constituyentes de las prácticas. Pienso que es más fácil mirarlo desde aquí. Agamben también nos dice que llamaré literalmente de dispositivo a cualquier cosa que tenga de algún modo la capacidad de capturar y orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar, asegurar los gestos, las conductas, las opiniones y los discursos de los seres vivientes. El encuadre describe el no proceso, aquello que asegura y sostiene que el trabajo psicoanalítico se realice. Y el dispositivo lo incluye. Bueno, los dispositivos grupales nos permiten abordar el grupo como el lugar donde se producen vivencias, decirles que se significan. Nos introducen espacios psíquicos que comúnmente no accedemos. Y la presencia simultánea de sujetos que comparten y producen juntos significados. Me gustaría decirles que trabajamos dentro de la línea de René Caez, que es el autor con el cual venimos pensando y que nos ayuda mucho a pensar el trabajo grupal. Entendemos entonces el grupo desde el postulado de René Caez como un espacio de la conjunción interferente de tres espacios, el espacio intrapsíquico, el espacio grupal y el espacio intersubjetivo. Siendo el espacio intersubjetivo el encuentro de sujetos, de inconscientes, produciendo nuevos significados inconscientes. Cuando él habla del sujeto singular y del espacio intrapsíquico, él le está haciendo referencia a los grupos internos, o sea, aquellos grupos que traemos junto con nosotros, a organizaciones del psiquismo como un grupo interno, que sería una especie de receptáculo de lo que sería el grupo para nosotros. Me gustaría hablar de los dispositivos con los cuales hemos trabajado a partir de nuestra experiencia como supervisores clínico-institucionales. Denominamos supervisión clínico-institucional a la supervisión que se realiza dentro de una institución, que es una supervisión clínica, pero no existe una supervisión clínica que no considere la institución como atravesando nuestros casos. Con certeza, cuando ustedes hablan de sus casos, no solamente hablan de sus casos, van a hablar de quién los recibe, las interferencias que hay alrededor. Y a veces el clima de un equipo puede acabar apareciendo en el trabajo institucional. Entonces, en este trabajo de supervisión clínico-institucional, les cuento solo un poquito, en San Pablo, cuando yo llegué al Brasil, yo venía de una experiencia de trabajar con grupos, con niños, y me convidaron para ser supervisora en los ambulatorios de salud mental y en el área de la infancia. Y era una supervisión que se llamaba supervisión clínica. Más o menos en 1985 discutimos, y yo escribí un trabajo que no existe, una supervisión clínica que no considere la cuestión institucional. Y en 1997 yo tuve la alegría de escuchar que la supervisión iba a ser llamada clínico-institucional, lo cual me parece que acogía nuestros intereses, de que no existe una clínica aislada del contexto donde ella sucede. Bueno, y para eso sabemos que ya Blecher nos mostraba la importancia del análisis institucional cuando hacemos un trabajo clínico. Entonces, en este trabajo nos interesan los aspectos individuales y grupales, intrasíquicos e intersubjetivos, lo singular, lo plural, lo que dice del trabajo, pero que también dice de las dificultades que se tiene como equipo y como institución. Es la plástica de analizar entonces los acontecimientos y el cotidiano institucional sobre una mirada dirigida al sufrimiento de quien consulta, la manera como se escucha ese sufrimiento, las relaciones institucionales que el trabajo y las demandas nos imponen. En 36 años que vivo en San Pablo, les voy a decir algo que siento que no sé si esto se acompaña a lo mismo en el Uruguay, pero me da la impresión que el sufrimiento no es solamente de quien nos consulta, sino del profesional que recibe, porque está tan impactado por las nuevas realidades o las realidades antiguas que están recrudecidas, de pobreza, recrudecidas, de violencia, que los profesionales reciben a los pacientes con un sufrimiento muy grande. El último CAPS, CAPS es un dispositivo institucional que sería lo que antiguamente denominábamos hospital día, pero que con la reforma psiquiátrica lo llamamos centro de atención psicosocial. ¿Qué diferencia del hospital día tiene el interés de la restitución del sujeto para la sociedad? Esto diríamos para cuando se trabaja con adultos, con niños no necesariamente porque no se tratan de niños que han estado internados. Pero es esa idea social de restituirlos para el campo social. Y en el último CAPS donde yo he trabajado, tenía seis meses de vida. Cuando yo llegué tenía tres meses. Y más o menos en el cuarto o quinto mes de supervisión, una cosa que quedó muy clara es cómo el equipo estaba sufriendo. Y la gerente me dijo que nunca imaginó que un CAPS tan nuevo, tan nuevo de recién inaugurado, tuviese esta sensación de estar sintiéndose enfermos. Enclavado en una región dificilísima de narcotráfico, del poder del narcotráfico, porque el problema no es los usuarios que usan drogas, es el poder de los narcotraficantes que acaban teniendo sus propias leyes. Entonces, viven como entre las leyes del gobierno, de las policías, y las leyes de los narcotraficantes. Y claro, eso evidentemente influye muchísimo en el trabajo de los colegas. Bueno, la tarea de supervisar un equipo. Creo que también es importante decirles que a veces a uno le llaman y le dicen quiero que supervises un equipo y a veces ese equipo todavía no está constituido como equipo. Porque pueden contratar un asistente social, un terapeuta ocupacional, un psicólogo, pero no quiere decir que trabajen como un equipo. A veces trabajan muy aisladamente. Entonces, lo más importante será constituirlos como un equipo. Entonces, para poder trabajar requerimos supervisar y detectar los procesos y formaciones intermediarias, escuchar las cadenas asociativas, la transferencia y contratransferencia con el paciente, con la familia, con la red, entre los miembros y con el supervisor. Y es muy importante poder trabajar con la contratransferencia de las personas que trabajan. En uno de los casos que estábamos supervisionando, un asistente social comentó que desde que estaba en el CAPS, ella estaba viviendo muchísimas gastritis y que esto nunca le había pasado cuando trabajaba en la asistencia social, ahora estaba en la salud mental. Y la sensación que tuve es que ella tenía un peso muy grande de estar trabajando con pacientes con tantas dificultades afectivas, emocionales, sociales. Bueno, evidentemente que cuando trabajamos en el campo de la salud y en las instituciones, nosotros trabajamos con un compromiso político, un compromiso ético. El trabajo en una institución exige actitudes que sean éticamente coherentes, de compromiso con las políticas institucionales, de compromiso con las políticas pero al mismo tiempo cuestionando cómo cada uno entiende las políticas públicas, ser capaces de cuestionar lo establecido, sustentar teórica y técnicamente las prácticas, promover, discutir el dilema entre dar continuidad a lo históricamente reproducido o provocar transformaciones y cambios en las atenciones con el paciente, los familiares o los grupos. En suma, ser eficaces en la dirección del trabajo, de la cura, sin dejar de lado poder repensar las implicaciones intersubjetivas con el paciente, entre los colegas y con la institución. Poder detectar los puntos ciegos e institucionales. Chicos, por favor, cualquier interrupción para mí me viene muy bien. Entonces, pueden levantar la mano, pueden hablar sin levantar la mano. Si hay algo que no está claro, pueden pararme, por favor. Bueno, les comento que nosotros pasamos en Brasil un proceso de reforma psiquiátrica que implicó entonces una serie de reformas en el atendimiento a los pacientes y los dispositivos que fueron siendo creados. Y una de las cosas que es muy clara es cómo a veces con los nuevos nombres de lo que se propone parece que se siguen dando las prácticas que antiguamente se daban. Les comento solo uno de ellos. Cuando llegué al Brasil, una de las prácticas iniciales de la institución se llamaba triaje. No sé si saben lo que significa triaje. ¿Triage? Triaje. Sí. ¿Qué es? Sacar el trigo del... ¿Joy? El trigo de lo que no es el trigo. Más o menos eso. No sé cómo se dice en español. La paja del trigo. Sí, separar la paja del trigo. Y bueno, eso significa que sacamos lo que no sirve y nos quedamos con lo que sirve. Me parece una práctica medio segregacionista ese nombre. Y de repente, actualmente, hace unos 10 años, una de las cosas que se habla es el momento de la acogida, acogimiento. Y cuando tú escuchas cómo los profesionales van trabajando, de repente siguen trabajando, separando la paja del trigo. Y la idea que nosotros pensamos, la idea que es provocada por las leyes y todo lo demás, es el recibir al otro, acogerlo, hospedarlo en su singularidad. Entonces, son el tipo de prácticas que van, a veces teniendo nombres diferentes, pero que van reproduciendo prácticas antiguas. Entonces, eso nos exige mucha mirada y mucha escucha para nuestro trabajo. Les cuento entonces. Cuando llegué a San Pablo y comencé a dar supervisión, había una cosa que se llamaba el cuadernito verde, que era con las nuevas propuestas para el campo de la salud. Todavía no teníamos la reforma psiquiátrica, pero había toda una innovación. Y uno de los aspectos de la innovación era los grupos de espera. Bueno, yo me quedé muy feliz de que hubiesen grupos de espera. Pero, ¿qué sucedía en los grupos de espera? Venía el asistente social, venía la psicóloga, venía el médico o la enfermera y explicaba para las personas lo que era el ambulatorio. Las personas no eran escuchadas. Entonces, había un tiempo de trabajo, pero no había un tiempo de acogerlos, de recibirlos, de hacerlos sentir que estaban llegando a un lugar donde podían ser escuchados. Entonces, hicimos un cuestionamiento de este aspecto e introducimos. Entonces, estos grupos tenían un aspecto informativo y pedagógico. Y nosotros introducimos los grupos de acogida o grupos de acogida como un primer espacio de encuentro con la institución. Felizmente que aquí puedo hablar de grupos de acogida. En Argentina no puedo hablar la palabra acogida. Nunca nadie me ha criticado aquí. Bueno, acogimiento sería una recepción. No es bien hospedaje, pero a los argentinos creo que les gusta hablar la palabra hospedar al otro. Lo que pasa es que no tiene nada que ver con un concepto teórico. Tiene que ver con el uso del lenguaje común que significó otra palabra, nada más que eso. Bueno, dan ganas de hablar sobre entonces de grupos de acogimiento porque en Brasil no tiene ningún significado de coger ni nada por el estilo. Bueno, bueno, chicos, ahí seguimos entonces. Vamos para la otra. Escribimos entonces un trabajo que lo denominamos el grupo como lugar del primer encuentro con la institución. ¿A partir de qué? Una cosa que observamos en los ambulatorios de salud mental eran las filas de espera. No sé si ustedes también tienen en el ZAPA fila de espera. ¿Ah? En este momento no, después te explicamos por qué. Ok. Pero la lista de espera es lo que más angustia nos causa. Porque nos sentimos que no estamos operando, porque nos sentimos que algo fallamos. Y además lo peor no es eso. Lo peor es que cuando llamamos al que está en la lista de espera, no viene. De 100% que llamamos viene 20%. Y en el caso de niños, es muy simple. Hay niños que mejoran apenas con pequeñas cosas que en la casa se hagan. O la mamá se le ocurre colocarlo en la clase de judo y el chico que estaba con la agresión dentro de él, de repente la expande y el síntoma, que era una gaguera, acaba. Ya no necesita venir a nuestro servicio. Hay casos también que los padres están angustiados y una simple escucha de lo que pasa al niño los mejora a los chicos. Ustedes deben haber visto que en primera o segunda entrevista de repente los papás dicen, ¡ay, no sabe! Mi hijo está tan mejor, tan mejor. Nosotros no somos mágicos. Simplemente el hecho de nosotros haber hablado, de nosotros haberlos escuchado y de ellos haber podido hablar lo que les pasa, el chico mejoró. Entonces, estas observaciones nos hicieron pensar que sería ideal recibirlos en grupo, tanto a los chicos como a los padres, y en pocos encuentros, tres o cinco encuentros, poder más o menos dar algunos caminos. Y, por ejemplo, hay chicos que, por ejemplo, uno de esos grupos los hice también en una facultad que yo era supervisora de la clínica escuela. Nosotros en esa clínica escuela no atendíamos chicos autistas y en el grupo llegó un niño autista y en el primer encuentro ya sabíamos por el comportamiento que él tuvo durante toda la sesión, que no interaccionaba con nada ni con nadie y ya fue dirigido para un tratamiento específico. Hay otros casos que necesitan de cosas que el servicio no puede dar. Entonces, realmente valía muchísimo la pena poder abordar esto y no dejar a los chicos en fila de espera. Entonces, la función de estos grupos es acoger, escuchar la diferencia de la función selectiva, triaje, que la institución usualmente proponía en la entrada. Los pacientes que llegan no necesariamente precisan de un tratamiento psicoterapéutico. Pueden ser ofrecidos otros tipos de servicios que la institución brinde. También otra cosa que pasa es que muchos llegan sin demanda de tratamiento. Ah, la escuela mandó. Recuerdo mucho que uno de los ambulatorios, si yo no les miento, pero me parece que 23 niños llegaron en un año, en menos de un año, de una misma clase. Al año siguiente me quedé muy feliz cuando la profesora se encaminó para el servicio de adultos. Fue fantástico porque evidentemente a algunos pasaban, no les estaba bien, ¿no? Solo que no puedes hacer el encaminamiento para la profesora porque te llegan tantos chicos, pero en fin. Entonces es importante esos grupos para escuchar, para ver las demandas. Pocos pacientes llegaban hablando del dolor y que era lo que les pasaba. Los beneficios que encontramos en estos grupos. El grupo no es solo una alternativa frente a una gran demanda. O sea, el grupo no es algo que tenemos que hacerlo porque económicamente es interesante para la institución. ¿Algunas prepagas a ustedes les llaman prepaga? ¿Convenios de salud particulares? Sí. Sí, hay un sistema nacional de integrado de salud que de alguna forma, sí, el Estado paga tanto a las mutualistas privadas como al Estado hace. Sí. Y este, sí. Sí, entonces, por ejemplo, en Brasil... No, la prepaga brasileña no tiene mucho atendimiento grupal. No, no, no. Las prepagas argentinas, sí. Sí, sí. Pero no sé cómo es aquí. Pero lo que quiero decirles es que a veces el profesional acaba recibiendo chicos en grupo porque le van a ganar más. No, no es así. No es así aquí, felizmente. Pero en Brasil yo ya llegué a estar en una institución donde te dirigían pacientes para grupo, pero no había demanda, era muy complicado. Pero en el campo de la salud mental, escucharlos en grupo a veces también resulta como una cuestión más económica. Tenemos más pacientes porque una de las cosas que produce mucho sufrimiento al profesional en la salud es la exigencia de productividad. No se pide calidad, se pide productividad, números. Más ahora que hace unos 5, 6, 8 años, la salud pública se ha convertido en una salud semi-privada porque son instituciones tercerizadas que contratan a los profesionales. Ya no existen más concursos públicos. Antionita, acá los grupos están, o sea, serían el primer nivel de atención en este nuevo sistema. Y los grupos que son recibidos porque entienden que son grupos que tienen mucho sufrimiento son, por un lado, los docentes y por otro lado, el personal de salud. Se hacen grupos con esas personas que lo reciben, tanto ACE como las mutualistas privadas. Ya. Profesores y trabajadores de la salud. Súper importante porque, sí. También para los hospitales severos. También. Sí, ahora, muy importante, por ejemplo, trabajar con los profesores o con los profesionales de la salud porque el impacto que produce trabajar con la población es muy, muy fuerte, ¿no? Y es una forma de trabajar indirectamente con los chicos que ellos van a atender, ¿no? No tenemos ese trabajo directamente con los profesores y a pesar de saber que los índices de... No son licencias por cuestiones de salud, cada vez son mayores por depresión en los profesores. Es un campo terrible, terrible, porque infelizmente vivimos en un momento en que la sociedad no da ningún valor al profesor. Sí, el profesor es cualquier cosa y está en la punta, gana muy mal y recibe la violencia de los padres y recibe la violencia de los chicos y el... Todo el aparato institucional, ¿no? Entonces, es terrible. Muy bien. Entonces, en estos grupos se permite... Se busca que la persona pueda hablar, pueda decir lo que le pasa, no se obliga a quien no quiere hablar a que hable. El sujeto, entonces, es convocado para hablar sobre sí mismo. Es una escucha que le suscita su decir y su actitud y con los otros puede... Muchas veces, cuando uno habla, produce en el otro algo que de repente es significativo, que es una lectura de lo que él estaba diciendo. Y a veces, esta lectura puede ser significativa para otro. Y de repente no fue para hablar de algo y resulta hablando de algo que no había pensado decirlo. Creo que el grupo tiene una potencia... Bueno, más de 40 años trabajando con grupos, solamente pesquisando, investigando el trabajo grupal. No tengo cómo decirles que el grupo no es muy importante. Hay cosas que no se pueden decir o que demoran mucho para ser dichas en una atención individual y que en el grupo no es que te atrevas a decirlo, pero el hecho de que otro lo hable te hace decirlo o por lo menos te hace significar algo dentro tuyo que tiene un poder de cura, de valorización de lo que tú vives. El beneficio institucional del grupo de acogida, recibir y utilizar este espacio grupal preliminar a un tratamiento puede permitir marcar qué es el grupo, la modalidad de trabajo o tratamiento institucional. Buscar junto con otros y otros pares del grupo algunos cuestionamientos y sentidos del sufrimiento que lo lleva a buscar una ayuda. Establecíamos entonces tres a cinco encuentros. Comunicábamos que estos encuentros permitirían que los niños o adolescentes estarían ahí para conocerlos, para conocerlos y saber de qué manera podríamos ayudarlos. Nosotros llamábamos entre siete a diez pacientes y lo ideal es trabajar con siete, ocho, nueve pacientes. Siempre llamamos más de los que queremos trabajar porque llamamos y no llegan. Entonces siempre es mejor... Si llamamos a siete pacientes, de repente llegan tres, ya no conseguimos trabajar con un grupo. Entonces es mejor llamar más de los que nosotros podemos entender que es el grupo ideal. Con niños y con adolescentes establecimos cuatro encuentros que podrían extenderse a cinco y en cada encuentro teníamos una propuesta. En el primer encuentro los recibíamos con una caja de juegos, lúdica. En el segundo encuentro los recibíamos con lápices de color, tintas, crayolas, tijeras, hojas de papel. Y los convidamos a dibujar juntos en una misma hoja de papel. Esto en la década de ochenta. Yo quiero invitarlos porque el día lunes once y el día doce vamos a dar un curso aquí en la posgradación que se llama el pictograma grupal, las cadenas asociativas grupales, en el trabajo con inmigrantes, con grupos y con familias. Entonces desde la década del ochenta trabajamos con este dispositivo que en primer lugar era para poder pensar qué es lo que pasa cuando decimos a las personas para dibujar juntos en una misma hoja de papel. Y pasaban cosas increíbles y esto nos llevó a trabajar ese dispositivo en la maestría y en el doctorado. Y actualmente lo estamos utilizando con inmigrantes. Luego en un tercer encuentro les pedíamos a los chicos para contar una historia. Eso ya fue desde Perú, que tuve un momento que hicimos un grupo de diagnóstico. Les pedíamos para contar una historia de las láminas del CAD. ¿La conocen? En el Brasil está prohibida la lámina del CAD porque no fue revalidado. Sí, fue estandarizado. Estandarizado y entonces es prohibido. Pero no me interesa como una prueba proyectiva apenas como las láminas que invitan a producir una historia. Claro, eso era en la década del ochenta. Hoy día podríamos hablar del fotolenguaje, usar fotos como se usan en el fotolenguaje. Pero la cosa es poder invitar a que se cuente algo y que lo pueda producir todo el mundo juntos. Que es diferente de la técnica del fotolenguaje. Tal vez se parezca más a lo que se llama CAD o Roshar Consenso. ¿Ya oyeron hablar? El Roshar Consenso era utilizado como una técnica para el trabajo con familia y se pide para hablar esa lámina que les sugiere y se pide un consenso en la familia para... Yo no he utilizado, pero existe esa técnica. Y una técnica semejante era la que hacíamos con el CAD. Pedir a los chicos, había una vez, les das la lámina y los chicos cuentan una historia juntos. También puede ser que tú no les des ninguna lámina y les digas, vamos a contar una historia. Había una vez y ahí surgen cosas increíbles. Bueno, lo que sí quisiera decirles que lo que funciona dentro de estos dispositivos es que trabajamos con psicoanálisis. Por tanto, toda consigna tiene que servir para abrir, para producir cadenas asociativas y nada que cierre. Muy por el contrario. Algo que abra y que permita la creación de algo nuevo. En el primer encuentro, entonces, colocábamos una sala con juguetes, lápices, tintas, retazos de tela, papeles, cuerdas. Y la propuesta, en este primer encuentro, nos gustaría que jueguen con estos juguetes, pueden contar historias, sus sueños, lo que deseen. Inclusive aquello que no decimos a otras personas y todo aquello que hagamos aquí se queda entre nosotros. Entonces, estamos dando la consigna de la asociación libre, del secreto, del compromiso, del encuentro íntimo. Tenemos, ¿tú me dices el tiempo? Y ya estás como ahí. Ah, ya estamos terminando. En el segundo encuentro usamos el pictograma grupal que inicialmente lo llamamos el diseño colectivo o dibujo colectivo. Y la propuesta era la siguiente. En una hoja de papel grande que nosotros en Brasil llamamos A2, que es un poco más grande que una cartulina, invitamos a los chicos a dibujar juntos en una misma hoja de papel. Nos gustaría que en esta hoja de papel puedan dibujar lo que deseen. Al concluir el dibujo, les pedíamos que cuenten una historia. Esa es la historia. Esa es la historia. Esa es la historia. No, hay un dibujo. Esa es la historia. Esa es la historia. Yo no consigo trabajar con este dispositivo sin hablar de este dibujo, que fue producido por chicos entre 7 y 9 años. Fue muy significativo para mí. Fue tal vez el primer dibujo que más me impactó, producido por chicos en una misma hoja de papel. Interesante decirles que cuando uno pide para dibujar juntos en una misma hoja de papel, en general los niños y los adolescentes, cada uno hace un dibujo. En familias también, ¿sabía? Es raro que una familia te haga un dibujo conjunto. Es muy interesante eso. Tal vez lo hacen cuando ya están en proceso terapéutico, pero cuando iniciamos los grupos o el atendimiento familiar, en general cada uno hace su dibujo. En el trabajo de análisis institucional, en general es un dibujo único. Pero este dibujo de los chicos a mí me encantó porque, no sé si ustedes ven, aquí hay una casa de este lado. De este lado hay una casa. En el dibujo, aquí no se ve, hay una ventana. Y en la ventana hay un niño que está dentro de la casa. Y cuando les pedimos que cuenten la historia, ese niño dice, este chico está aquí dentro de la casa porque él tiene miedo a salir porque hay un perro. Bueno, solo rápidamente para decirles que utilizamos esta técnica, este dispositivo, a partir del trabajo del juego del garabato de Winnicott. Y ahí lo interesante es cómo el dibujo produce en el otro una asociación. O sea, el dibujo es un disparador asociativo. En el tercer encuentro ofrecemos contar una historia. Funciones del grupo en los niños y adolescentes. Permitir el pasaje de la simbiosis al encuentro con el otro, de lo indiferenciado para la discriminación, de aquello que no tiene palabras para el encuentro de sentidos, funcionar como continente para la simbolización y elaboración, reflexionar sobre lo que sentimos, sobre lo que pensamos, compartir lo que hacemos, nuestras emociones, favorecer la expresión de sentimientos. Una cosa importantísima que el grupo nos permite es descentrarnos. Y creo que no solamente permite al chico o al adolescente o al adulto descentrarse, nos permite también a nosotros descentrarnos. Porque creo que el espacio grupal, por lo menos para los terapeutas, nos hace menos egocéntricos, menos narcisistas. Porque hay muchas cosas que los pacientes dicen que nosotros no lo diríamos. O porque tenemos muchos cuidados, muchos dedos, y de repente los pacientes se convierten en coterapeutas de uno. El grupo, entonces, también es un lugar y un espacio de lo transicional. Solo para comentarles, una de las prácticas institucionales muy comunes en la época que llegué al Brasil, era hacer grupos paralelos de mamás y grupos de chicos. Yo tengo algunos cuestionamientos en relación a eso, porque a las mamás se les imponía ir a un grupo, paralelamente al grupo de los chicos. Había muchísimos ruidos en los corredores, de las mamás que paraban a las terapeutas del grupo de ellas para hablar de las terapeutas del grupo de los chicos. Me pareció que habían transferencias disociadas y muy difíciles de administrar. Entonces, sugerimos el trabajo de grupos con papás en lugar de llamar a los grupos de mamás y no atrelarlos, no hacerlos simultáneamente ni paralelamente. Fue algo que fue muy interesante, muy productivo, porque también es otro problema en la salud pública que es que nosotros llamamos a las mamás y no llamamos a los papás. Es increíble. Como si los chicos fuesen simplemente hijos de la mamá. Y parece que todos nosotros justificamos porque el papá trabaja, porque la mamá es la que lo trae y nosotros ni siquiera los invitamos. Entonces fue muy interesante que, por ejemplo, en uno de los ambulatorios de salud mental, la colega nuestra llamó a las seis de la tarde y hubieron papás. Y había papás que venían después, una vez por mes, porque trabajaban, qué sé yo, de camioneros y venían una vez por mes, pero venían. Y qué importante es poder escuchar a los papás. A mí me gustan mucho unos autores que son franceses. Tienen un libro que se llama Los inicios de una terapia con niños. Ortigués, los Ortigués, y una de las cosas que ellos proponen es que al papá no hay que dejarlo de lado. Que aunque sea con una comunicación, que sea un telegrama, lo incluyamos siempre. Porque es una manera a veces también de romper con ese vínculo simbiótico que la madre tiene con el hijo o con la enfermedad del hijo, entre comillas, enfermedad, estoy hablando entre comillas. Bueno, no sé si estas cosas nos permitan provocar un encuentro para poder hablar del trabajo de ustedes y poder pensar juntos. Y bueno, gracias por compartir ese momento. Tengo ahí mi email, lo que ustedes deseen podemos compartir. Bueno, muchas gracias Antonieta. Vamos a abrir ahora un espacio de intercambio, de preguntas, comentarios. Me parece que hay muchas cosas como para comentar. Digo también porque, si bien lo de la maestría, bueno, es específico, no sé. Acá hay un, o sea, va a haber un simposio internacional que comienza mañana, que se llama Mediaciones y Mediadores Terapéuticos para una Clínica de Frontera, 5, 6 y 7 de noviembre. Y la profesora va a estar mañana en la mesa 3, justamente hablando sobre cuerpo e intersubjetividad en las mediaciones terapéuticas. En el pictograma grupal su utilidad con grupos y familias. Digo, los que quieran. ¿A qué hora es? ¿A las 5? No, no está marcado acá, no sé por qué. ¿Qué hora es a las 5? Bueno, a las 17 horas. Buenas tardes. Ahora, vamos a hacer un intercambio con María Antonieta. Yo tengo algunas preguntas, pero prefiero que comiencen ustedes. Acá dejo, si quieren yo me acerco. Lisandro ya va. Lisandro tiene otra cosa, pero vamos a trabajar sobre... Buenas tardes. Mi nombre es Paula y soy de la práctica con Lisandro en el ZAPA. Y no, quería decir que me pareció muy interesante tu intervención de pensar en qué es lo que le pasa a los terapeutas por trabajar tanto así con muchos pacientes y trabajar con el sufrimiento humano. Y que es un tema que nosotros trabajamos durante el año porque justamente el público que atendemos también son trabajadores de la salud. Que si bien están más en lo que vendría a ser la medicina, enfermeros, todo el personal de la salud, ellos a su vez también están cargados por el desgaste emocional. Entonces es algo que consideramos para ellos, que vemos cosas que se repiten mucho por su función. Y también lo trabajamos con respecto a nosotros que nos produce sus identificaciones o proyecciones y que sí, que es muy importante. Y lo otro que capaz estaría bueno contarle a alguien del grupo del espacio que también hacen encuentros grupales con niños y adultos. Que no es mi caso, pero es algo que también... ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguno de los compañeros que trabaja con Sandra Falero que justo no pudo venir en el espacio de niños y adolescentes? ¿Alguna? ¿Alguna? Acá. Hola. Nosotros trabajamos con dos grupos... Carolina. Y es como tú decías, lo contrario, trabajamos paralelamente. O sea, por un lado grupo de niños y por el otro adultos referentes. Adultos de referencia. Claro. Sí. O sea, que en realidad la mayoría que van son madres. Que eso es lo que nos pasa. Pero en realidad está hecho para que concurra. Puede ser una abuela, un padre, un tío. Lo que sea. Sí. Sí, de hecho. Sí, capaz ahí nos pasa que los padres no van. Muchos padres en realidad están ausentes desde siempre casi. Y los que no han ido, también lo que hemos hecho es llamarlos para invitarlos, intentar tener entrevistas. Y en realidad lo que nos ha pasado es que no lo logramos con ninguno. Salvo justo con un niño que el padre estaba presente. Pero sí el grupo es para adultos referentes. Hay dos niñas que concurre la abuela, por ejemplo. Me parece fantástico poder hablar de grupos con padres, con familias. No es familia, son adultos referentes. Me gusta esa nominación. Porque una de las cosas que venimos viendo cada vez más es que son abuelos los que son referencia de los chicos. Parece que son nuestras realidades latinoamericanas. No necesitan mucho de cambiar de país. Simplemente están por ahí parecidos. Sí, pienso que tiene que ver con uno de los derechos adquiridos para la mujer en el último tiempo es que pueda salir a trabajar. Entonces las abuelas medio que son quienes se hacen cargo de los niños. Sí. En San Pablo, en los hospitales días que nosotros le llamamos CAPS, el problema no es porque se han ido a trabajar. Los problemas son mucho más serios. Muchas de las abuelas van porque la hija o el hijo o está preso o es usuario de drogas. Entonces son situaciones muy, muy difíciles donde la abuela se hace cargo. A veces no hay ni siquiera una abuela, a veces es una tía porque no se encuentran a los abuelos. Es bien complicado. Yo quería hacer algo en relación, decir algo en relación a cómo fue creado el espacio creativo que ustedes van ahora. El espacio creativo de niños y adolescentes ahora más de niños se creó hace muchísimos años y empezamos con eso y los padres quedaban en la sala de espera. Después se vio qué útil podría ser un grupo paralelo y era tan rico justamente el grupo paralelo el referente. O sea, queda abierto, como decían las compañeras, a que intervenga quien viene. Claro. Y fue de una riqueza muy grande ver cómo coincidían muchas veces lo que se trabajaba con los niños y lo que trabajaban, lo que traían los padres o los referentes en ese grupo. O sea, fue algo que se pudo trabajar también en forma grupal en un ida y vuelta. O sea, resultó muy útil para, o sea, te tienen toda una historia que se llegó a ver que era un dispositivo muy útil, muy necesario para trabajar a ambos niveles, tanto con los niños como con los padres. Y vienen en un dispositivo grupal que es heterogéneo. Lo que no sé ahora cómo estarán, pero en su momento eran muy heterogéneos, no eran sólo con, por ejemplo, niños carenciados o niños con esas problemáticas como el SAPA trabaja con los funcionarios de salud pública y sus núcleos familiares, pueden ser de diversos, o sea, se pueden atender, o sea, todos los que trabajan funcionarios, pueden ser enfermeros, vigilancia, yo qué sé, servicio, ¿cómo, perdón? Farmacia. Farmacia, profesionales, médicos, psicólogos, o sea, es todo el tipo, toda la variedad posible, o sea, que se te ocurra. Entonces, eso, si bien también no especifica, de repente, la población, también te da la riqueza de la heterogeneidad. De heterogeneidad. que no son referidos como a poblaciones marginales o como tú relatas. Sí, no sé cómo será ahora. Sí, en realidad también este espacio es abierto a que se puedan atender todos los usuarios del servicio de atención de la Facultad de Psicología. Entonces, sobre todo, los niños que hay son del servicio de atención y no tanto del ZAPA en este momento, bueno, en el año, ha sido así. Sí, eso, y también es heterogéneo en el sentido de que no hay como una problemática puntual. No es que ve que él venga con un diagnóstico de algo todos los niños, es como bastante heterogéneo sí, en todos los sentidos. Yo pienso que es una cuestión, estaba pensando cómo se inició el trabajo con grupos, ¿no? Prats en 1917-12, él observa que los pacientes que estaban con tuberculosis comenzaron a tener grandes mejoras porque en la sala de espera, ¿no? Ellos hablaban de ellos y hablaban de sus dificultades. Es verdad que no hubo un abordaje psicoanalítico, pero el efecto del grupo fue fundamental. Yo decía que mi crítica al grupo paralelo es solamente en un sentido, en el sentido de cómo trabajar las transferencias y es el cuidado que hay que tener para no sermos medio que tirados de un lado, jaloneados de aquí para allá, porque a veces hay una cierta manipulación de los padres. Entonces, cómo cuidar eso es fundamental. yo creo que diría que es el único cuidado. Cuando yo comenté la importancia de llamar a los padres es porque formalmente estaba escrito grupos de madres y grupos de niños y de forma paralela. Entonces, mi cuestionamiento fue, ¿por qué no llamar a los padres? Ah, porque en ese horario están trabajando. Entonces, ¿por qué no hacerlo en otro horario? Y fue invitado en otro horario, ¿no? Pero si cuidamos las cuestiones transferenciales son productivos y a veces es verdad, no puedes volver al centro de nuevo. Vas y aprovechas el momento que estás en la institución. ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿Algún comentario más? Sí, porque yo me quedé pensando en eso, digo, no lo veía como a nosotros que nos había resultado una experiencia muy enriquecedora. Claro, pero acá no estaban limitados a las madres, no, eran referentes de ese país. ¿Está buena? Sí. Sí, para mucho. No, no. Lo cual es, yo digo que, yo digo siempre y esa es mi emoción cuando vengo a Montevideo, es que ustedes van avanzando en una serie de cuestiones ético-sociales, diría yo, porque familia hoy en día no es mamá, papá e hijos. Cuando yo estudiaba psicología hace más de 40 años aprendimos la técnica del dibujo en familia y cuando decíamos al niño, dibujo una familia, ese chico se te quedaba mirando, tú le decías, una mamá, un papá y unos hijos, unos hijos, una mamá y un papá, un papá. espera, hoy día hoy día familia puede estar compuesta por el abuelo y la abuela, por la mamá y su compañera, por el papá y su compañero, entonces familia es la familia ampliada, ¿no? La mamá, su compañera y los hijos de su compañero, el papá y su compañera y los hijos de su compañero o su compañera. Entonces, adultos referentes me parece un lindo aprendizaje para mí. Quería preguntar. Lo que tiene María Antonieta es que además transcurre, ella es peruana en realidad, trabaja en San Pablo, pero tiene esta cosa de, debe ser por eso que trabajas con inmigrantes tú, va y viene por las distintas ciudades de Latinoamérica y eso le permite tener como una visión muy integradora de las diferentes realidades, muchas coincidencias y diferencias. y por eso es muy interesante para nosotros ver es como ella, claro, porque yo la escuché y decía, pero para una experiencia tan buena como los grupos paralelos y claro, se refería concretamente a lo de las madres. Pero creo que, claro, y recorriendo los diferentes lugares va adquiriendo experiencia, bueno, ya esto, ya lo pesquisa, como dice ella, va a ser fuente de investigación de los adultos referentes, está bueno y es una pena de Sandra que es la docente que coordina el espacio creativo. Pienso que fue medio una situación medio coyuntural que acabé trabajando con inmigrantes, pero que tiene todo que ver conmigo, porque yo nací en la ciudad del Cusco y emigré para la ciudad de Lima, era una inmigración total, porque, ¿cómo decir aquí alguien del interior? Y llegas a la capital y la gente se burla un poco de ti o porque hablas diferente, porque utilizas una palabra que ellos no la utilizan y creo que yo viví las marcas de estas distintas maneras de lenguaje. Mi madre no era del Cusco, entonces yo hablaba no como mujer del Cusco, sino hablaba como mujer de Lima, entonces ahí mi propia tierra era una extranjera, entonces creo que la cuestión de la extranjeridad no es solamente de lo extranjero como lo inconsciente, he vivido realmente de lo extranjero, voy al Perú y de repente no soy más tan peruana, voy al Brasil y nadie me dice que soy brasileña, en fin, ese transitar, entre las culturas y entre las lenguas es algo que también nos contribuye. Claro, y si bien no está Sandra Falero, bueno, están las compañeras que realmente pudieron responder, representar y hablar por sí mismas de la experiencia y agradecemos mucho. Lisandro, vas a hablar. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Quería preguntarte con respecto a la experiencia, o sea, hay muchas preguntas, pero me quedé pensando en esto del pictograma que lo has utilizado en niños y adolescentes, principalmente. Quería preguntarte si a veces hay alguna experiencia con adultos, con adultos, como una técnica que me parece que puede ser, que puede tener algunos usos, digamos. Sí, sí, lo que pasa es que el pictograma grupal lo comenzamos iniciando con aquel dibujo que les traje, que les digo que cuando voy a dar un curso del pictograma lo primero que hago es tener esa imagen. también pensando de que nos inspiramos en Winnicott con el juego del garabato. En el curso que voy a dar del pictograma hablamos del pictograma utilizado en grupos de formación porque hace mucho que doy cursos de grupos, entonces para equipos hemos utilizado el pictograma con adultos, hemos utilizado el pictograma en la supervisión clínico institucional ya me ha me ha sido muy útil utilizar el pictograma por ejemplo cuando voy a un nuevo equipo y quiero ver un poco como que ellos funcionan en uno de los pictogramas por ejemplo fue muy evidente la desorganización y el estado caótico que el equipo se encontraba donde realmente no había equipo. ¿Cuál sería la consigna que tú le das? La misma que para los chicos se extrañan muchísimo pero es que yo hace mucho que no dibujo pero no me gusta mucho dibujar es claro que no les puedo poner una pistola en la cabeza y decirle dibujar ahora no da pero estamos jugando nadie va a estar aquí para para hacer el premio del dibujo es un juego es un juego vamos a jugar y se y se relajan es muy interesante en algunas supervisiones he utilizado el pictograma en el medio o después de un momento de vacaciones entonces por ejemplo lo utilicé para la supervisión de trabajadores del hospital psiquiátrico y fue muy interesante fue después del maremoto el tsunami del Japón entonces fue muy interesante eran enfermeros y técnicos de enfermaje de un ala psiquiátrica de un hospital psiquiátrico dibujaron un teléfono dibujaron una rosa dibujaron una onda gigantesca después una casa con árboles solamente rápidamente para contarles de repente comienzan a contar bueno yo hice el teléfono porque en nuestro lugar nos falta comunicación ah yo hice esta rosa porque yo soy un poco como la rosa a veces soy como una flor dulce y a veces soy espinosa hablando de ella ahí el otro habla que él hizo el tsunami que le recordó mucho el Japón ahí el otro habla de que hizo una casa y que ese es el jardín de la casa donde él se va a jubilar y se va a ir a vivir y ahí la gente le dice pero esto no es una no es un jardín esto no es una grama esto no es un pasto esto es un pántano entonces fue muy interesante porque a mí me llamó mucho la atención el pántano y el el pántano y el tsunami y a partir del trabajo de bueno y qué es entonces el tsunami para ustedes y el pántano surge lo siguiente que en esa semana un paciente los pacientes y ahí ellos cuentan que los pacientes en el hospital no usan más tenedor y cuchillo que ellos solamente se les da cucharas de metal y tenedor y cuchillos de plástico porque tienen miedo de las agresiones pero que sin pensarlo un paciente había agarrado una rama y le había golpeado por detrás a uno de los enfermeros entonces este dibujo permitió pensar como el tsunami es algo que viene de manera imprevista como el pántano que te succiona y tú no sabes que te va a succionar pues piensas que estás caminando y de repente te traga la tierra para hablar del surto psicótico y además de hablar del surto psicótico hablar de cómo ellos habían anticipado que ese paciente no estaba bien pero que los técnicos los técnicos son el psiquiatra los psicólogos no estaban escuchándonos y ellos decían que ellos sabían muy bien los síntomas que los pacientes tenían antes de volver a surtar a pesar de estar medicados porque hay una experiencia que no la tiene probablemente el técnico porque ellos viven con los pacientes ¿no? entonces fue una experiencia muy rica porque permitió que ellos pudiesen hablar de ello en intervención institucional acabé de estar en Perú en una intervención en una fábrica y utilicé el fotolenguaje y utilicé el pictograma y el pictograma fue muy rico porque trajo la riqueza de la gente hablando entonces sí lo hemos utilizado con adultos ¿sí? es muy rico ¿o lo general es una asociación sola? ¿cómo? sí en general cuando hacemos una intervención institucional nunca programamos un año de intervención en general hacemos encuentros puntuales de tres cuatro cinco encuentros y podemos utilizar el pictograma en el primero el segundo encuentro no podemos utilizarlo todas las sesiones esto es también una limitación que hemos percibido que el pictograma es rico para un primer encuentro es rico en un momento en que la gente no está pudiendo hablar por ejemplo en una sesión familiar donde la sesión la sesión anterior a yo usar el pictograma la mamá se levantó de la sala y dijo no vuelvo más yo no le puedo decir siéntate quédate se levantó y se fue abrió la puerta y se fue y dijo nunca más vuelvo aquí porque el hijo le había dicho algo que ella no había tolerado en la sesión siguiente dije bueno voy a ponerles el pictograma fue muy interesante porque ellos dibujaron la mamá el papá la hermana y el chico que era el paciente dibujaron un castillo había dragones alrededor y lo que me pareció que se trajo fue el aislamiento que este paciente tenía se la pasaba en casa fumando o con juegos como si el peligro estuviese afuera del castillo y pudimos hablar de estas cosas y fue en una sesión familiar yo diría que el pictograma te permite hablar lo que no se puede decir surge lo que tú no puedes hablar con palabras surge en el dibujo bueno yo a mí lo que me me surge una dificultad en relación al 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 a esta técnica con adultos porque me quedé pensando justo tú hablabas de las de los aspectos transferenciales y y en realidad o sea Winnicott utilizaba la técnica del garabato en niños en niños no en adultos porque entendía que este el garabato y el juego era el lenguaje natural del niño que sustituía las asociaciones verbales de los adultos del paciente adulto por lo cual yo me preguntaba si a veces justamente esta cosa de yo no sé no sé dibujar o todo este de repente como rechazo o dificultad de dibujar de dibujo del adulto y la propuesta no hace de alguna manera no toca aspectos transferenciales de de regresivos ¿no? como que es mucho más difícil para el adulto pasar a como etapas anteriores al dibujo hay muchos bueno hay adultos que les encanta y que está pero que muchos pueden sentir que regresan a aspectos más primitivos y que eso les choca y que de alguna manera se niegan o sea que en lugar de un facilitador o un mediador puede ser algo que trabe no sé claro no sé qué pasó con esta señora pero que a veces en lugar de facilitar justamente pueden como dificultar una forma de expresarse que ya no es la de ella o del adulto no sé me pregunto me encanta la pregunta de Rosita porque quiero decirles que Winnicott enseñó que el juego del garabato es de a dos en una consulta puntual en encuentros en consultas terapéuticas en este momento estamos utilizando el juego del garabato en el atendimiento de una familia que tiene un paciente psicótico fue increíble porque lo que ha ido surgiendo en cuanto jugábamos a garabatear y a dibujar ha sido muy significativo yo diría que el dibujar trae al al encuentro grupal elementos inesperados elementos que no serían dichos con facilidad les comento solo de un encuentro con adultos dentro de una empresa que me pidieron que hiciera una intervención dentro de ese sector que era un sector de mantenimiento de la empresa o sea electricistas gasfiteros no sé cómo le llaman ustedes plomeros le llaman en Argentina si plomeros si esta gente de la empresa que había algunos síntomas del equipo uno era el alejamiento afastamiento del trabajo por motivos de salud el otro era depresión en dos de los casos y tres de los casos presión alta la enfermera solicitó al director de la empresa que había que hacer una intervención y fui ahí y yo les pedí para dibujar juntos y ellos hicieron un equipo un campo de fútbol y en el medio del campo de fútbol había una calavera con ese símbolo de señal de peligro de muerte ¿conocen? Sí entonces la primera cosa nosotros no sabemos cuál es el significado de ese dibujo no podemos darlo por conocido o sea no puedo decirles aquí hay señal de peligro aquí hay señal de peligro de muerte simplemente comenté ellos hablaron del campo de fútbol que era el momento más lindo del día de trabajo la semana de trabajo porque terminaba la semana el sábado después de trabajar hasta las dos de la tarde el dueño de la empresa les daba alquilaba una cancha y ahí podían ellos jugar el fútbol en fin y yo dije pero miren que interesante que en el medio del campo hay una este dibujo y qué es lo que pasa aquí y bueno comenzaron a hablar de la demisión se dice de la demisión de uno de los funcionarios porque te echen sí que lo echaron a uno de los funcionarios porque le encontraron en la caja en la caja de herramientas dos martillos en lugar de uno y lo echaron porque pensaban que él se había robado un martillo de alguna de las cajas esto fue muy interesante porque ellos comienzan a partir de la calavera a hablar de lo que ellos están viviendo de lo que ustedes escribieron ahí abajo en esta universidad no se puede dar acoso moral ni sexual y era un acoso moral el que ellos estaban sufriendo yo me pregunto si será que yo no no hacía este 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 invención de chicos entonces vamos a jugar a dibujar y ellos nos poníamos a dibujar será que ellos iban en un primer encuentro a hablar de lo que ellos estaban sufriendo no lo sé yo tengo la impresión de que no que iban a sentirse muy intimidados ante una psicóloga que venía ahí porque me la están mandando ahora que es lo que ella va a hacer qué peligro tenemos además de habernos echado a uno de ellos qué peligro tenemos con esta psicóloga no lo sé pero a mí me dio la impresión que es esta posibilidad de jugar de dibujar y de poder hablar de este inesperado porque es algo inesperado inédito que aparece de repente como un acto fallo yo no sé disando qué te parece pero acá se trabaja mucho con instituciones especialmente con hospitales hospitales más sí de día más lo llamarían ellos y disando tiene una viñeta que no tiene exacta o sea no es lo que estás planteando pero capaz que estaría bueno como plantearlo brevemente a ver qué se hace para mostrarle una experiencia bueno hablaron del espacio creativo y bueno hay muchas otras cosas que hacemos hay muchas intervenciones pero una de ellas es las intervenciones en instituciones de salud justamente por el sufrimiento de los distintos actores que trabajan en las instituciones de salud y como pensamos justamente en el título y como esto siempre que se dice quién cuida a los cuidadores y como cada vez hay más acá hay una para ti como hay cada vez más demanda gracias para mí también como hay cada vez más demandas de solicitud de trabajo en las instituciones con los trabajadores de la salud bueno esperemos que nos dé el tiempo pero en definitiva un poco nuestro trabajo en las instituciones de salud tiene que ver con primero hay un pedido que el pedido puede ser una demanda digamos de la dirección de algún centro de salud o alguna dirección de otro de alguna división o de los trabajadores en este caso este bueno ahora lo voy a leer el tema es que nosotros lo que hacemos es dividimos la intervención en dos partes uno que es la construcción de la demanda y otro a partir de esa construcción de la demanda diseñaron una intervención posible posible porque a veces hay cosas que no se pueden hacer por nuestras limitaciones y diferentes aspectos entonces voy a leer un poco la viñeta con el fin de preservar las identidades de los participantes así como de la institución pertinente es que se cambian diferentes datos de una intervención que data de unos años se recibe la solicitud de trabajar con la institución de salud entrevista con la dirección se habla que la institución es muy grande y que tiene muchos funcionarios si nosotros vamos a trabajar con los funcionarios hay una asesoría integral que tiene integrantes de los funcionarios y de la dirección hay una asesoría integral que tiene que está integrada por funcionarios y participantes de la dirección hay funcionarios de larga data y con muchas relaciones entre ellos familiares de pareja etcétera es como muy endogámico por así decirlo muchos están por jubilarse y no quieren moverse a su vez esta institución se va a mudar a otro departamento en unos años a otro lugar hemos recibido muchas dificultades en diferentes sectores y empiezan a mencionar varios sectores A, B, C, D tenemos diferentes dificultades intentos de autoiluminación trastornos psiquiátricos consumo problemático de sustancias que nos preocupan diferentes tipos de violencia necesitamos tratar estas situaciones hay situaciones naturalizadas en estas cuestiones muchas inasistencias y certificaciones médicas largas de mucho tiempo luego con esta entrevista de la dirección se decide tener una reunión con la asesoría integral que es quien toma contacto directo de las problemáticas planteadas esa asesoría entregada por funcionarios y participantes de la dirección es la que toman estas dificultades entrevista con la asesoría integral una integrante de la dirección y dos funcionarios los integrantes comienzan a plantear una serie de dificultades de toda la institución en dicho relato se incrementan niveles emocionales y discursos en el mismo de diferentes actores en el mismo momento de diferentes actores en el cual debemos de preguntar y repreguntar como forma de poder entender esa situación de desborde institucional ¿no? es decir empiezan a hablar y cada uno temo y hay una suerte de saltación se plantean los temas de la entrevista anterior o sea lo que se habló en la dirección esplayándose más y haciéndose énfasis en los mandos medios que son rígidos y con faltos de criterio con cierto autoritarismo ¿no? esto es una de las cuestiones que aparecen en esta reunión plantean diferentes particularidades de la institución ante tal caos ¿no? se expresa que nos orienta orientarían hacia donde les parece que podríamos comenzar ¿no? porque hay distintos lugares y bueno a ver ¿dónde les parece a ustedes que podríamos comenzar? teniendo presente que sería bueno elegir un sector donde les parezca que los podamos ayudar ¿no? lugar que no prime situaciones estructurales de la institución o sea que si hay cuestiones estructurales de la institución ahí nosotros no podemos hacer muchas cosas como no pueden definir no lo pueden definirlo se le pregunta bueno ¿un sector de asistencia o administrativo? responden que con el sector asistencial para lo cual nos derivan con el departamento de coordinación técnica ¿no? que es donde se coordina todo el personal de la institución o sea que supuestamente ese lugar que se llama departamento coordinación técnica es donde ahí reciben la mayoría de las dificultades se menciona que no íbamos a tener más contacto con ellos dado que íbamos a trabajar con los diferentes departamentos y al final la intervención nos comunicaríamos esto por una cuestión es decir que a partir de ahí íbamos a trabajar con ese departamento y ahí íbamos a trabajar con él ¿ah? y que no íbamos a hablar más ni con ellos ni con la dirección porque si no de alguna manera los aspectos persecutorios y transferenciales van a tener un impacto sobre la intervención es decir si yo por ejemplo voy a trabajar con un grupo de trabajadores y después paso a la dirección y dice ah este viene por la dirección ¿no? exacto ¿ah? departamento de coordinación técnica llegamos y no recordaban claramente nuestra visita se había mantenido comunicación telefónica anteriormente de las tres integrantes participan dos llegando una tarde una vez participa otra integrante que luego supimos que no era integrante de dicho departamento y que pertenecía a la dirección o sea que vino alguien que era de la dirección y no era ¿no? eso lo supimos después en ese momento se mantiene una entrevista larga intentando ver cuáles eran sus dificultades dado que en las reuniones anteriores se mencionaban que había muchas pero se plantea que no había dificultades cosa que nos sorprende y a su vez lo decimos ¿no? pero casi al final de la entrevista se menciona que hay dificultades en un equipo de educadores y talleristas para la cual después de trabajar una hora y algo con ellos bueno surgió esta dificultad para la cual quedamos en tener una reunión con la coordinadora correspondiente ¿no? decir bueno vamos a arrancar por ese lado al final tenemos un lugar para trabajar reunión con la coordinadora del equipo de educadores y talleristas la coordinadora aparece preocupada por la constitución del equipo de diferentes perfiles de formación en donde algunos no participan porque pertenecen a otros departamentos se coordina para la semana siguiente comenzar a trabajar con el equipo es más larga la entrevista pero llamada de teléfono de una integrante de la asociaría integral ¿no? de la segunda que tuvimos la que está compuesta por funcionarios y la dirección nos preguntan por qué se decidió trabajar con el equipo de educadores y talleristas informamos que fue debido a que el departamento de coordinación técnica nos dijeron que ahí era donde tenían dificultades y nos dicen pero no les dijeron de todos los problemas que tienen respondimos no no nos dijeron ellos dijeron que no tenían grandes dificultades ahí surge que en la entrevista correspondiente estuve M que no pertenece a dicho departamento y había sido su jefa pero ahora está en la dirección de la institución como se está conformando una nueva asesoría integral y aparte de esto la verdad que está muy bien entreverado se decide suspender la intervención informando a la coordinadora del equipo de educadores y talleristas es muy difícil la sensación que tengo es que tienes una se la trata quente no va para ir no va para ir y se la tiras a ti la recoges y se la tiras al otro y se la tiras al otro es la sensación transferencial que me produce esa intervención de repente me gusta pensar que trabajo con instituciones cuando hay este tipo de movimiento lo más interesante es que vengan todos en lugar de ser estos pequeños grupos donde conmigo no es conmigo no es pero como que contigo no es si hay montones de problemas de repente no sé pienso que lo que hay de disfrutar no puede ser dicho no puede ser hablado y tiene que ser derivado para el otro nosotros tuvimos una una intervención que inicialmente eso fue un trabajo voluntario no como profesional paga yo hacía parte de un grupo que hacíamos intervenciones en instituciones de la comunidad judía y era un lab para cuidar de niños y pidieron que eran los personal técnico no personal que cuidara de los chicos eran ellos los que necesitaban de ayuda después de dos años del equipo nuestro de voluntarios trabajar con ellos me llamaron para hacer una intervención porque les parecía importante integrar al equipo técnico y a la dirección hicimos un grupo muy grande de 27 personas pero yo creo que la institución que tú describes es es una cosa si no había lugar físico para pensar no 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 esta de aquí pero lo que quiero decir integrar al profesional técnico estos que eran los profesionales junto con los cuidadores de los niños y el director fue una intervención muy interesante porque una de las técnicas que utilizamos fue la dramatización de lo cotidiano y colocaron al director de la empresa de la institución lo colocaron como barremor esa era una de las escenas de un chofer de hombros que no sabía el camino y que frenaba en el medio del camino y la gente se golpeaba había un caos dentro de la escena de dramatización y una de las cosas que surgió de esa escena de caos de no saber la dirección del chofer como tenía que ser fue contar ellos mismos que se venían dando cuenta que el propio director de la empresa no sabía muy bien cual era el camino que tenía que seguir porque no era de él que dependían algunas determinaciones como echar a la gente del trabajo sino que dependían de los donadores de quien tenían dinero para poder dar al instituto entonces fue un encuentro muy interesante pero es un encuentro de una institución mucho menor que la que tú describes lo cual me parece muy difícil no sé una estrategia de trabajo en una institución tan grande porque que vas dirigiendo tu trabajo a determinado campo y de repente te dice alguien que dice no voy a ver aquí porque como no te han dicho que hay problemas eso no te escucha porque además estás grabando que difícil lo pensaba realmente pero yo no sé si lo puedo escuchar bien pero me parecía que era tan masivo la la de exacto nací muy específico te envía a un lado pero casi como que vos no sé quién vienes a salvar vos ahí absolutamente global muy específico pensaba un poco lo como hacer porque uno te lleva a otro y al final es una dilución del asunto pensaba así justamente en vez de ser vos el enviado ¿no? 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 ¿cómo convocar a esas personas que se van convocando entre ellas? porque está bien que es enorme no sé cuál sería que importa pero sí que estamos hablando de qué número de personas pero digo y lo otro que pensaba no no tengo tanto por ejemplo sí he trabajado mucho con adolescentes y por ejemplo yo pensaba en este juego dramático diríamos que es armar una máquina por ejemplo ¿no? que funcione supuestamente armar una máquina claro tú ahí ves prácticamente el desengarce que hay ¿cómo se se llama? ¿eh? la arma eso te alijere y a ver si funciona no funciona y cómo funciona qué piezas engarzan con cuáles cuáles quedan afuera es interesantísimo digo a veces más que tú lo sabes dibujo para los adultos en esto de dibujar conjuntamente pero en estas cosas se enganchan bastante interesante de los adultos pensando un poco en el formato dramático a veces que es interesante ¿no? porque se visualiza algo incluso ya trabaja sobre lo que se plantea allí por ejemplo a ver estas piezas que quedaron afuera ¿no? por ejemplo bueno y por qué esto se mueve y el otro no a ver ¿cómo funciona esta máquina? preguntas que no se le ocurren ¿no? ¿no es verdad? frente a ahora la noticia y la parte es muy interesante digo el rol ¿no? es jugar un poco conmigo nosotros creo creo que tu tu intervención nos invita para que vengan al a nuestro simposio hoy mañana porque creo que desde el psicoanálisis hablamos mucho del valor de la palabra el mediador fundamental del psicoanálisis es la palabra y también hablamos del psicoanálisis como la cura por la palabra y de repente estos mediadores nos invitan a jugar a dramatizar es una forma de jugar lo que yo creo que el mediador el juego el dibujo el colaje es algo que viene como si fuese de otro orden porque tu no piensas que estas hablando algo que tiene que ver con el conflicto tu sientes que estas jugando y en este estar jugando que surge lo problemático pero creo que el trabajo de Lizando trae otras cuestiones que no es con que recurso él va para hablar con la gente que es como en ese tipo de intervención donde hay tantos yo pienso que mucha enfermedad institucional mucha rigidez elegir a quien elegir tú dices primero trabajamos con analizar la demanda construcción de una demanda pero la propia construcción de la demanda es totalmente siempre diluida es como si te llamasen para hacer de cuenta que estamos trabajando pero la verdad no quiero trabajar nada y por eso vamos tirando la bola para cualquier lado y el que haya justamente el que haya infiltrado alguien de la dirección en el grupo esto fue muy grave por eso que pienso que de repente a veces puede parecer difícil pero a veces es mejor a pesar de que tengamos rigideces a pesar de que tengamos paranoias pienso que es mejor integrar los diversos estatus de la institución cuando es posible a veces no es posible si pero cuando es posible es mucho mejor en el Perú en esa intervención que hice estaba el dueño de la empresa que les digo que yo tuve terror del hombre era el que me estaba pagando pero tuve terror porque era un ex militar que tuvo un accidente en una situación de una emboscada terrorista que no tenía una mano y que trabajaba con sus trabajadores como si fuesen soldados y los soldados sometidos al poder autoritario de este hombre tuve mucho miedo pero pero pienso que fue interesante porque lo que se podía decir y lo que no se podía decir estaba ahí muy a las claras y eso a veces es mejor que colocarte un infiltrado sin duda bueno este lo que pasa que se van porque están con otras actividades uno entra en eso también es la cuestión de la salud mental no no tiene que ver con 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 la mesa en sí sino por por eso y bueno antes de terminar bueno quería agradecerte muchas gracias vamos a seguir y darte un pequeño presente de la facultad del ZAPA tiene este bueno como lo te sorpresitas no tiene uno de los libros dos libros de 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 uno la memoria de la clínica y la clínica de la clínica de los 15 años y acá este está cuando estaba Liza Kachinowski y aquí es el lugar que yo estuve exactamente ahí está les cuento que no traje un libro un libro me traje solo mi iPad en el avión estuve leyendo en la sociedad del cansancio porque dije no voy a llevar un libro para el Uruguay porque voy a llevar peligros a seguramente de vuelta y vas a Argentina a aquí gracias hay una otra cuestión personal la seguimos bueno muchísimas gracias gracias aplausos 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 aplausos